Mucha atención amigos porque aquí están los detalles del ascensor para hoy martes 24 de noviembre Para el distinguidísimo ciudadano Javier Terrientes a la sazón ministro de salud El ascensor lo califica con menos 30, la más pobre de las calificaciones a nivel país En cara a una posible huelga de los técnicos de enfermería Se le olvidó lo que prometió su presidente de que el diálogo y el consenso eran la alternativa Para Carlos Parnes, gerente de la empresa nacional de autopistas El ascensor le da un menos 10, pobre también Porque sigue sin convencer a los usuarios del ajuste tarifario del tramo nuevo del corredor norte Hay que ser un Donald Trump para pagar semejante tarifa Así vas a arruinar a la gente El flamante presidente de la augusta Cámara Legislativa El honorable diputado Rubén de León Resulta que usted está en el medio de la nada Está en el limbo Cero arriba, cero en el medio, cero abajo Porque usted no da paso al puerto libre de Colón En momentos que la zona franca vive el más bajo e histórico Paupérrimo bajón comercial Para la ciudadana Mariela Ledesma el ascensor le da 10 puntitos bastante buenos Ella es integrante de la sociedad civil y critica acertadamente el uso tributario Por eso de la descentralización como posible instrumento para persecución política Muy atinada, observación, distinguida ciudadana María Ledesma Y finalmente 30 puntos, el máximo galardón que otorga El ascensor, eso es como el Grammy en la opinión pública Para el ciudadano Roberto Meana Administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos Ha anunciado el reordenamiento de las frecuencias de radio en FM Hay tremenda rebatiña Los de siempre se quieren adueñar de los medios de comunicación Amigos, y hasta aquí los detalles del ascensor para hoy martes 24 de noviembre